La salida ahora es con Solís, increíble cabezazo por arriba del traveseño recién de Solís. A ver Solís, quiere arreglarla. ¡Angulo! ¡Angulo! ¡Solís en el rebote! ¡Solís! ¡Gol! ¡No, no, 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 no! Señoras y señores, ¡Gol! La independiente del Valle de Ecuador. Señoras y señores, las dudas, ¿no? De Solís que lo festejaba y que no. Todos se quedaron pidiendo la posición adelantada para ver una y otra vez. Y también el brazo me marca Tavares. Solís pone el 1 a 0 sobre el final. Lo gana Independiente del Valle. 1 a 0 señores, 2 a 0 en el global y se queda con la clasificación el conjunto ecuatoriano. El que más cerca había estado termina concretando. Hacia él ahora va Gambetta porque termina mostrándole la tarjeta amarilla como corresponde. Por supuesto, por haberse quitado la camiseta. ¿Algún día dejarán de hacer esto los jugadores? Porque saben, ¿no? Que así ocurre. No, offside no es de ninguna manera. Tampoco vi mano, ¿eh? ¿Qué se quedan pidiendo? Creo que también reclamaban. A ver. ¿Qué piden? Angulo patea. Hay un rebote. No, pegan el estómago en la pelota. No hay mano. Tampoco offside. Cuando patea Daniel Angulo, Solís está habilitado. Cuando rebota en un defensor, automáticamente se produce la habilitación. Jugado Julián con 11 contra 10 desde que comenzó el encuentro. Sí, señor. Vamos hasta los 48. Viene Álvarez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Trujillanos por el empate Álvarez! Tiene que hacer uno más. Con suspenso será el final. Lo gana Independiente en el Global. 2 a 1. Empata Trujillanos en este partido. Señoras y señores. Va por el milagro. El equipo de Venezuela. Bueno, esto sí que no estaba en los planes de nadie. Que llegue este gol, esta distracción defensiva. Para la que después Sergio Álvarez termina aprovechando y definiendo muy bien. Pegándole con la punta al botín y ante la salida del arquero. Último minuto.